Un saludo desde Experium Markets, un día más con Angelo Rico. Hola Angelo, ¿qué tal? Hola Ricard, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un término que se utiliza mucho últimamente, pero que yo creo que poca gente sabe realmente su significado. El apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento, Angelo? Ricard, el apalancamiento es el arma más potente que todos tenemos a nuestra disposición para prosperar financieramente y para avanzar rápidamente hacia nuestras metas y hacia nuestros objetivos principales. Y esto a la práctica, ¿qué tipos de apalancamiento podríamos decir que existen? Bueno, existen diversos tipos de apalancamiento. Está, por ejemplo, en el campo de las inversiones está el apalancamiento financiero. ¿Qué es apalancamiento financiero? Por ejemplo, si tú tienes una cuenta de trading o una cuenta de inversión y realizas operaciones apalancadas, tú puedes tener un valor en tu cuenta dinero real, por ejemplo, 10 mil dólares. Y con 10 mil dólares tú puedes realizar transacciones por valor nominal de 100 mil dólares o en el caso del mercado de divisas o el mercado Forex, puedes realizar operaciones de un millón de dólares. Eso es apalancamiento. Apalancamiento lo que quiere decir es que tú puedes realizar mucho más de lo que podrías hacer únicamente utilizando tus propias fuerzas o tu propio conocimiento o tu propia experiencia. Hacer más con menos, ¿no? Hacer más con menos. Eso es apalancamiento. Pero no solamente existe el apalancamiento financiero, también existe el apalancamiento más potente que es el apalancamiento de la mente. Por ejemplo, cuando yo era corredor de bolsa, yo tuve la oportunidad de exponerme, de interactuar, de ir a fiestas, de comer, de cenar, de contar chistes, de hablar con gente rica, con gente que era millonaria, que tenía millones de dólares, que tenían montado un imperio en diferentes sectores de la economía. Claro, una persona que tiene 40 años y es rica, y yo en esa época tenía 26 años, 24 años. Claro, yo tengo 24 años, no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia y mucho menos tengo el resultado. Cuando tú te expones a una persona con resultados, inmediatamente tú estás apalancándote porque estás absorbiendo de golpe un producto terminado que a esa persona le costó años terminar. Tú recibes el producto terminado, pero esa persona se demoró 30 años en llegar a ese producto. Esa es la verdadera magia del apalancamiento, sobre todo del apalancamiento de la mente y el apalancamiento que tú puedes recibir de mentores, de personas que te pueden aportar valor, de personas que están donde tú quieres llegar a estar. Ese es otro tipo de apalancamiento que desde mi punto de vista es el más potente, pero también existe otro tipo de apalancamiento que es muy potente y es el apalancamiento con personas. ¿Qué es apalancarse con personas? Cuando, por ejemplo, si yo creo un equipo de fútbol, en términos generales no un equipo de fútbol de barrio y no necesito mucho capital para crearlo, simplemente necesito juntar los jugadores y si yo elijo muy bien los jugadores, pues probablemente me pueda montar un equipo de fútbol decente. Yo me estoy apalancando con ellos porque es imposible que yo juegue un partido solo, pero si yo reúno el equipo, yo puedo jugar ese partido de fútbol en equipo y eso es lo que ocurre, por ejemplo, la gente que se dedica al multinivel o al mercadeo en red o en el word marketing. Esas personas no son vendedores. Esas personas a lo que se dedican es a construir equipos, a construir organizaciones que no están compuestas por oficinas ni por locales comerciales ni por maquinaria, sino que son organizaciones que son construidas por personas, por seres humanos y es esa organización los que les genera éxito porque se están apalancando con personas. Henry Ford nunca hubiese podido construir un imperio si lo hubiese intentado construir con sus propias manos. Él se apalancó con capital, se apalancó con personas, se apalancó con conocimiento, etc. El apalancamiento es muy potente. La gente que se queda pobre es la que desconoce la existencia del apalancamiento. Esto precisamente te quería comentar. ¿Qué diferencia hay entre una persona que se apalanca en su vida y una que no... A nivel de resultados, ¿no? ¿Cómo va a terminar una persona que no se ha apalancado jamás y una persona que se apalanca y que además se empieza a apalancar desde... Con más joven, mejor, vamos. Claro, esa pregunta es muy interesante. La diferencia es la riqueza o la pobreza. La gente que se queda pobre es la que depende únicamente de sus fuerzas personales para prosperar. Claro, si yo, Ángelo Rico, solamente dependo de mis fuerzas, yo solamente tengo 24 horas para trabajar. Y a eso le tengo que descontar el descanso y le tengo que descontar lo que tengo que pasar con mi familia. Es decir, si yo dependo de mis horas de trabajo para prosperar, eso quiere decir que mis ingresos tienen un techo. ¿Por qué? Porque no tengo más de 24 horas. No los tengo, por más productivo que yo sea. Yo puedo encontrar un ejemplo de apalancamiento que lo pone verdaderamente en evidencia. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Experian Markets, que es donde estamos publicando esta serie de videos. Y, por ejemplo, yo publiqué un video hace cuatro años, que ya no me acuerdo el nombre, que ha tenido 115 mil reproducciones. Y ese video creo que demora 10 minutos. 10 minutos. Demora 10 minutos. Cuando yo veo las analíticas de YouTube, YouTube me dice que cuando suman todas las visualizaciones y el tiempo promedio que han demorado esas visualizaciones, ese video ha sido visto más o menos 5 mil días. ¿Me entiendes el concepto? Sí, sí, sí. Un video de 10 minutos ha sido visto 10 mil días. Apalancamiento puro y duro. Puro y duro. Sí, sí. Un profesor universitario. Si yo fuese profesor universitario y eso que yo te expliqué en 10 minutos, tuviese que ir de clase en clase explicándolo. 10 minutos aquí, 10 minutos allá, 10 minutos allá. Y hubiese tenido que trabajar 10 mil días para explicar lo mismo. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y ese es el apalancamiento de internet. Ese es el apalancamiento de internet. Existe el apalancamiento financiero, el apalancamiento del conocimiento, el apalancamiento con personas, el apalancamiento con internet. Allí es donde se refleja totalmente. En este momento hay gente viendo mis videos y yo estoy apalancado en internet. Por lo tanto, esa gente, esas personas, esos suscriptores, están viendo los temas de los que yo hablo en internet, pero yo no estoy presente, yo estoy contigo aquí. Podríamos decir que no es tanto el hecho de trabajar duro, sino trabajar inteligente, ¿no? De trabajar inteligente. Pero nosotros allí tenemos que hacer una aclaración. Trabajar inteligente no significa decir que no vamos a trabajar. No, no, no. Trabajar inteligente quiere decir que tú igual te tendrás que meter en el fango, pero de forma inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Toda la gente que trabaja en fábricas, toda la gente que trabaja en oficinas, toda la gente que trabaja para otro, toda la gente que se gana una miseria, o toda la gente que gana bien, pero que igual dependen de otro para prosperar. Toda esa gente igual se tiene que meter en el fango. ¿Qué es meterse en el fango? Que si el jefe llega de mal humor, ellos igual tendrán que sonreír por cojones. Así no quieran. Si el jefe los humilla, ellos se tendrán que aguantar si no quieren que los echen. Si el jefe los grita, se tendrán que aguantar. Si el jefe los maltrata, eso es meterse en el fango. Pero claro, cuando tú te metes en el fango de forma inteligente, supongo yo que lo estás haciendo para un negocio propio, para construir un activo propio, para construir algo propio. Igual te tendrás que meter en el fango. Igual tendrás que soportar cosas, pero estás trabajando para ti. Yo creo que el concepto de trabajar inteligente quiere decir indiscutiblemente que te apalancarás, pero para ti. Para ti. Eso es trabajar inteligentemente, pero igual te tendrás que untar, te tendrás que meter en el fango, igual te tendrás que ensuciar. Tendrás que hacer el trabajo sucio, igual, pero para ti y utilizando el poder del apalancamiento. Muy bien, Ángelo. Pues muchas gracias por estas aclaraciones. Yo pienso que han sido de gran utilidad y bueno. Yo lo único que tendría, sí, por, por, para que no se me quede por fuera. Sí, sí, sí. En el caso de la palabra, cuando tú te apalancas con conocimiento, cuando tú te apalancas con personas, cuando tú te apalancas en internet, no corres riesgos. Pero cuando tú te apalancas financieramente, es decir, cuando tú haces trading y realizas operaciones apalancadas, tú sí estás corriendo riesgos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo no es abstracto. El riesgo es que puedes perder todo tu capital, que puedes perder los ahorros de toda una vida. Por lo tanto, cuando tú quieras apalancarte financieramente para invertir, para hacer trading o para montar un negocio, para, por ejemplo, cuando yo pido, si yo pido un préstamo en el banco para montar un restaurante, eso es apalancamiento financiero. O cuando yo pido a un préstamo hipotecario para comprar una casa, es apalancamiento financiero. Si yo me apalanco financieramente sin tener educación financiera, muy probablemente, desde el principio, estoy muerto. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un vehículo económico que me está llevando a una gran velocidad, pero el piloto no está preparado para conducir ese vehículo, que es lo que decíamos hace unos días con el coche de Fórmula 1, con el coche de Fórmula 1, vas a 300 kilómetros por hora, pero si toda la vida has conducido un auto normalito y te subes a un Fórmula 1, seguramente te estrellarás. Eso es el apalancamiento financiero cuando lo utiliza alguien sin las habilidades, sin el conocimiento que se necesita. Es solamente para hacer esa... Sí, no, o sea, podríamos decir que el apalancamiento financiero evidentemente no sirve si no tienes educación financiera. No sirve. No sirve. Estás muerto si lo haces. Y lo hago como una advertencia porque es decirte esto o tirarte a los leones y que tú aprendas con la amarga experiencia de perderlo todo en bolsa o perderlo todo porque pediste un préstamo para montar un negocio pero no tenías inteligencia financiera o el nivel de inteligencia financiera que se requiere. En cambio paralelamente también tenemos que decir que hoy en día las redes sociales por ejemplo nos ofrecen un apalancamiento espectacular de manera gratuita y que nos puede dar cosas espectaculares. Y cero riesgo. Exactamente. Porque no hay riesgo en crecer en Instagram, no hay riesgo en crecer en YouTube. Tú puedes lanzar un producto, puedes ver al momento prácticamente si gusta, si no gusta, cero riesgo. Exacto, no hay riesgo. Entonces, que lo sepan que hay muchos niveles de apalancamiento pero que el que mayor riesgo genera y ojo que es mi negocio. Sí, sí. Yo me dedico a las inversiones pero porque yo lo he vivido, porque he metido las patas, porque he cometido el error, porque he perdido mucho dinero, porque lo he perdido todo. ¿Por qué? Porque hacía cosas para las cuales no estaba preparado. Invertía antes de educarme cuando es al contrario. Me edujo y después invierto. Eso es todo. Muy bien, Angelo. Pues muchas gracias. Ahora sí, creo que ha sido una lección espectacular tal y como he dicho antes. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muy bien. Y bueno, nos veremos otra vez pronto. Espero que les esté gustando esta serie de vídeos y muchas gracias por la paciencia y por la atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!